No se vayó mi rol, pero no hay algo wrong, lo mío No se vayó mi rol, lo mío No se vayó mi rol, lo mío No se vayó mi rol, lo mío No se vayó mi rol No se vayó mi rol, lo mío No agitación, oh baby, please believe in me Me deslice, por yo salve de la No amasí, oh No hay algo en la vida No hay que te quiero amor No hay algo en la vida 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 No, no, no. Baby, you're my son, you love me, love me, you're true Me just like for you, son, you love And now I'm my CEO Dario enohe da, yurai que geto Rihio enome no kue, you know I'm the S-E-U-I Baby, you're my son, you love me, love me, you're true Baby, you're my son, you love me, you're true